Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Un lujoso penthouse que se dice que es el que ha adquirido Jailín, la más viral. Y le voy a demostrar aquí a los fanáticos de Jailín, que no creen, que creen que uno habla mentira, en cómo las redes que domina o que paga Jailín le ponen sopita a las cosas que hace y que adquiere Jailín. ¿Cómo? Si tú te das cuenta, en todas las redes sociales, JJ, que se ha publicado el famoso apartamento de Jailín, algunas dicen, producción, póngame el video, por favor, ahí. Algunas dicen que Jailín construyó la torre. Otros dicen que el penthouse de Jailín costó 700 mil dólares. Pero yo tengo aquí la publicación que hace la constructora que dice desde cuánto van los apartamentos hasta cuánto. Ok. Te voy a mandar la foto, producción, ahí, para que usted me ponga eso ahora mismo. Usted hizo la investigación. No, no, yo no. Usted puede entrar a la página de Constructora Inversiones RS. Sí, correcto. Y ahí está el proyecto llamado R11, que es el que está adquiriendo Jailín. Y dice la compañía, la inversión perfecta reserva con solo 10 mil dólares. Ojo, 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 Franklin y también Jailín para que Jailín le llegue. Precios desde 145 mil dólares, un apartamento, hasta 350 mil dólares, que es el más caro. Claro. Entonces, tú me dices a mí, entonces, que hay 350 mil dólares volando en el precio que están diciendo las redes sociales, que no se sabe de dónde es que sacan esos cuartos, de dónde es que están ese dinero. Claro, porque tú estás hablando de que la misma página de la Constructora te está diciendo a ti que el Payhouse cuesta 350 mil. Ahora, póngame la otra publicación ahí, la de Jailín. La otra, la que está aquí, la publicación que te iba a poner, esa. ¿Cuánto dice ahí? Póngame esa. Que los habladores de reconocidos le ponen sopita porque ellos son los que van a grabar los videítos de Jailín en la discoteca y en la vaina. ¿Cuánto dice ahí que Jailín dio? 700 mil dólares en la Constructora de RS. Entonces, ¿a quién le creó? ¿A reconocido o a la Constructora que lo publicó? A la Constructora. Pero mira, en este caso, y no voy a defender a Jailín la más virada. ¿Le ponen sopita? La culpa no es de Jailín. La culpa son de estas personas como reconocidos que emiten estos comentarios y loco el que la crea. ¿Sí me entiendes? Porque ella no, Jailín puede decir misa, pero Jailín no la ha puesto en sus redes sociales. Sí, sí. Ella puso 700, pero sí subió un estado. Pero no puso el precio, ¿sí me entiendes? Sí, pero así como eso, así hay muchísimos trucos de cámara que ustedes le dicen que a Jailín le dieron 20 millones de dólares y a Jailín lo que le fue en 350. Que esos cuartos son lo que ella está invirtiendo ahí. Claro, pero ¿cuál es el afán de la gente poner a Jailín sobrevalorar a Jailín o todas las cosas que hace Jailín? Yo no entiendo. O sea, yo sé que yo puedo hablar desde un punto y pueden decir, ay, este venezolano, este colombiano habla, pero yo no entiendo por qué el dominicano, porque es el dominicano que quiere sobrevalorar a Jailín. Y si Jailín compra un teléfono que cuesta 60 mil, no, costó 120, 200 mil. O sea, son de qué, buscando qué, qué bien, enhorabuena si ella está invirtiendo en una casa, en un futuro para ella, para Cataleya. Pero ya, pero tampoco exageren. Y tampoco creo que ella haya comprado esa casa o ese apartamento con un dinero uno arriba de otro. Creo que quizás ella dio un inicial y mensual vaya dando alguna cuota. Porque Jailín realmente, para mí, no tiene todo ese dinero a mano. No, y te digo algo, era lo que yo estaba hablando contigo, hay muchos proyectos habitacionales que están en plano, en construcción, en obra gris. Y si tú lo adquieres, o sea, cuando están en obra gris, obviamente sale mucho más económico que cuando esté finalizado. Entonces yo creo que Jailín pudo haber hecho esto, pero si Jailín está abarrotada de deudas, señores. Jailín le dio el alma hasta el diablo. Eso te digo, oye cuánto, oye con cuánto, porque yo te estoy diciéndote una vaina, la gente cree que Jailín dio esos cuartos unos arriba de otros. Sí, sí, por eso que lo estamos aclarando. Oye, oye lo que dice la constructora, separa el tuyo, ¿con cuánto? Con 10 mil dólares. 10 mil dólares. O sea, tú puedes separarlo, quizás el penthouse tú lo podías separar con, con, con qué sé yo, con 80, le dieron un menudito ahora que estaba en Nueva York, una vaina, mira, vamos a meterlo ahí. Vamos a meterte 30 mil dólares. Sí, pero como dice una canción del filósofo dominicano, Abelino Figueroa, como que dice, no es nada, no es nada sacarlo, el bobo es pagarlo. Oíste J, no es nada sacarlo, el bobo es pagarlo después. Oye, quizás otra, otra, ella, para que hablen de ella, como lo ha hecho en ocasiones. No, no, que está bien, porque es una manera también de cómo ella asegurará algo, una inversión. Claro. Porque eso, ¿cuál? El problema es que ella es mala paga. También. Sí, Jailín es morosa de por sí. Claro, ahorita comienza ella y ese proyecto no se le da más. No, y que ella puede dar un inicial y ella puede durar uno, dos y tres años pagando ese apartamento. Porque hay que ver las condiciones en que ella lo está adquiriendo. Ahora bien, si ella está pensando en un futuro y se está invirtiendo, perfecto, la felicitamos. Y que cumpla con esa responsabilidad, porque es lamentable que después de todo este escándalo que Jailín adquirió, un penthouse de 700 mil dólares, luego tú veas las mismas páginas diciendo que a Jailín le van a quitar el apartamento. Por marapaga. Por morosa. No, eso no. Yo espero que ella asciende cabeza, o sea, porque yo no tengo que estar deseándole mal a Jailín, pero tampoco puede estar viviendo en Alice in the Wonderland, o sea, a base de mentira. Porque sabemos que Jailín no tiene... O sea, yo no creo que Jailín... Hay un usuario en el en vivo que se llama SC05. Jailín con su apartamento y Luis con un psicólogo. Te hay, mi hijo, tú no sabes nada. Yo voy al puente que yo vivo. Claro, pero no importa. Es que eso no importa. Porque si... Mire, ve, si alguien quiere donarme por ahí una vivienda. No, porque es que Luis, si tú tienes para vivir debajo de un puente, vive en su puente. Abajo el puente vivo yo. Tú lo que no puedes estar fronteando un apartamento cuando no lo tienes. Feliz. A mí no la puedo apagar. En una choza vivo yo. Claro, señores. Por eso es que la sociedad está mal. Por personas como ese. Por personas como ese. Claro que sí. Pero vamos a agregarle valor a esto, señores. Es de que el hecho está en la forma en cómo es evidente, se altera la información aquí para que ustedes, bobolones, para que ustedes, superdotados de la vida, le aplaudan y le crean que sí, que todo lo que se dice de Jailín es así, que no lo tienes ahí. Señores, eso no cuesta nada decir que fueron 350 mil dólares porque como quieres mucho. Está bien, es un dinero. Pero lo que viene acá es que el apartamento no está listo, los apartamentos no están tampoco listos, Jailín todavía no tiene nada, Jailín tal vez dio el inicial para un proyecto. Que está bueno, que está bueno que invierte en eso, es bueno que invierte en eso porque eso te da a ti la seguridad de que tú puedes tener un inmueble, un bien para un futuro y que tú puedes vivir hasta de la renta de uno de esos apartamentos. Claro que sí. Entonces eso está bien. Ahora, ahora lo que estamos cuestionando es la manera en cómo se dimensiona la información aquí, la página oficial dice 350 mil, pero reconocido que cuando viene a ver el del clan de Jailín, porque él es que graba todos los videítos backstage de Jailín, le pone 700 mil para que la buena se vea grande. Mira que por cierto, me dijo alguien de la capital que no es que él reconoció esto en todas las partes, es que hay un grupo de WhatsApp. Sí, manda la vaina ahí. Se lo mandan y él, yo pensaba que era. Sí, aquí hay dos personas que están, que hacen eso en la discoteca, graban y se lo manda a él y él le pone el link y la vaina de lo que pasa. Ok, perfecto. ¿Me entiendes? Aquí hay personas ya que tienen el ID de ellos. Ellos tienen ya personas que se están dedicando a hacer la función de estos reconocidos. Pero Jesús y Luis, que son las dos cabezas, ellos son hermanos, son los inicialmente reconocidos. Ahora bien, señores, no se dejen llevar de todo lo que ustedes ven ahí, porque no es que uno quiera decir que no, es la forma de burla hacia los ignorantes como ustedes que lo creen y lo aplauden. Claro. Aquí hay gente que se mata con cualquiera diciendo que sí, que Jailín pagó 700 mil dólares. Claro, y que Jailín es millonaria. Sí, claro que sí. Que sí, que sí, que sí, que pagó 700 mil dólares, que sí. Y que Jailín ha firmado por 20 millones de dólares. ¿Entra la página de inversiones? Sí. ¿Contructor de inversiones? Eso es raro, que no ha salido ese error. Sí, y que después de Michael Jackson, la número uno es Jailín también. Sí. Sí, aquí se atreve a decir eso y más. Eso aquí es normal, pero estamos en el red donde todo puede pasar. Que se libre ella, ¿verdad? De quedar mal en ese apartamento. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque a ese nivel de inversión es mucho lo que se pierde. Yo no creo que ella lo sacara con 10 mil, creo que lo sacó con más ota. Con uno, bueno, quizá con el 10 por ciento, que son 30 mil, 35 mil. 30 mil dólares. 35 mil dólares, tú, o puede ser que lo sacara con un 100, una baena, una colita que le dien para allá, más lo que ella tenía aquí. Y se puede hacer un rejuego, ¿entiendes? Pero no estamos diciendo que está mal, sino estamos cuestionando la información de cómo se da. Que digan lo que es. Lo que es. Si costó 10, no digan que costó 100. Bueno, ahí está. Recuerde suscribirse, activar la campanita. No se mueva, que JJ trae hoy aquí en el en vivo y se la vamos a mostrar. ¿Qué será? La foto del calembo del alfa que se han filtrado. ¿Quién? Que me lo mandó a mí. ¿Eh? Me lo mandó a mí. ¿Te lo mandó a ti el alfa? Sí. ¿Qué? ¿Tú tienes alfa en cosas? No, no sé. No, sí. Y te dijo, ya tú, Chávez. No se mueva, esto es La Meca Urbana. En breve venimos con eso y con algunas cositas más. No se mueva. Suscríbete al canal oficial de La Nueva Religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.